En el marco del 35 aniversario de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz, agradecemos a todos los ponentes que van a participar en nuestro Foro Nacional de Educación Artística Veracruz 2019, la inclusión en la práctica docente que se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en esta ciudad capital. Asimismo, invitamos a la población en general a que acudan a las más de 95 actividades que llevaremos a cabo en este foro. Veracruz me llena de orgullo.